Beneficiarios del Servicio de Salud de Ecopetrol convocan a una protesta pacífica que se realizará en horas de la mañana de este jueves en las diferentes entradas de la policlínica con el fin de pedir mejoras en el servicio. Haciendo una convocatoria que emanó el uso nacional convocando a todos los beneficiarios a nivel nacional para hacer una protesta en el día de mañana por el incumplimiento que se viene dando al capítulo sexto de nuestra Comisión Colectiva de Trabajo y de igual manera a nuestra reglamentación de los servicios de salud. Los pensionados que se ubican en la denominada Carpa de la Resistencia desde hace varios años vienen exponiendo sus problemáticas y esperan que con esta protesta se puedan adquirir las mejoras. Es una dirección emanada de la Junta Nacional del Abuso para visibilizar nuestra problemática que tenemos en nuestros servicios de salud que desde mucho tiempo atrás nos lo vienen violando y vienen abaratando costos, tercerizando y en esa abaratación de costos y tercerización nos están presentando un servicio de mala calidad. Entonces estamos tratando de que se visibilicen nuestras problemáticas y por eso mañana hacemos el llamado a la población de Ecopetrol para que vengamos a acompañarnos a sacar adelante este buen servicio exceptuado de salud. De igual forma a partir de las cinco y media de la mañana se realizará un meeting afuera de las instalaciones de este centro de salud e irá hasta las siete de la mañana.